¡Balcony TV! Hola, bienvenidos a una nueva edición de Balcony TV Mallorca. Mi nombre es Araceli y estamos en la terraza del hotel a mi horizonte. Hoy nuestro artista viene de muy lejos, él viene de Australia. Se llama Steve Smythe y la canción que nos va a tocar se llama Where's my baby tonight? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Where's my baby tonight? No Sin Where's La baby To My She's on a ship, sailing the sea Up above in the stars, in my dreams Late at night, oh lady, you still come My heart, my ear heart You've got my heart, my love Tonight Figurettes in the car My mind must be lost In a small town A small town, such a small town 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 Bienvenido, Steve. Gracias por esta canción. Me he emocionado, tengo que decir. No me acuerdo de las preguntas. Creo que sí. Llegamos algunos posts en tu Facebook que están escritas en español. ¿Cuál conexión tienes con nuestro idioma o país? Sí, España. Es increíble para mí. La más ator aquí, cada año es especial, más especial. Sí, he disfrutado mucho. Y de paso, también has aprendido español. No. No, no. No, no. Google Translator. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 Hay pasajos, ríos que se encuentran en el camino, que se encuentran más fuerte y más fuerte en el país. Es decir, la energía que tenemos que recibirnos de la tierra que estamos en y cómo hemos manipulado también. Y eso corresponde a las personas que somos, las culturas que tenemos en cada lado de la tierra que nos encontramos en. Y, you know, es definitivamente afecta a todos. Y cualquier cualidad creativa o algo que nos sentimos pasionados por, ha una gran influencia. Yeah, I suppose it would be impossible not to be affected by going around people and other countries and cultures. Taste and food and, you know, the sense of familia and, you know, how more you receive. Well, Steve, we don't have much time. I'm really sorry. Oh, it's incredible. Gracias. Thank you, too. Bueno, queremos dar las gracias, antes de acabar, a Pecan Pie por traernos artistas como, en este caso, Steve Smythe. Y al Hotel Amico Horizonte por dejarnos grabar en esta terraza tan espectacular con estas vistas. Si queréis seguir escuchando buena música, podéis sintonizar la 106.5 BN Mallorca, que es nuestra emisora oficial. Y también agradecemos a otro colaborador, Fotorruano, por ayudarnos también con la parte técnica. Y ahora ya sí, que os esperamos en el próximo Balcon y TV Mallorca.